Arjona Go Rumbo a Tequisquiapan Sigan viendo nuestro capítulo A la misma hora y en el mismo canal A ti ya no te queda nada Porque has engordado dos tach Música Nos encontramos en la ciudad de Tequis Y a mis espaldas tenemos un péndulo gigante con el mapa de México ¿Se puede dar vueltas no? Órale está pesadito ¿Y cuál es la idea de esto? ¿Cuál es la idea del péndulo? Está chulo El péndulo de Tequis El péndulo de Tequis Aquí estamos en el Sácaro La gente visitando La iglesia está hermosísima Esta ciudad que se caracteriza por hacer un rico pan y un buen café Y la verdad es que tiene un entorno colonial que es muy llamativo y que lo hace también otro de los pueblos mágicos que hemos visitado Así con todo vamos a entrar a tomarnos la foto porque está llenísimo pero ahí ven Tequis que en realidad se llama Hey J Glo, ¿cómo se llama en completo? Un saludo a Ecuador ¿Cómo se llama en completo? Tequisquiapan Es un pueblo histórico hermoso Un pueblo mágico De Querétaro Es un pueblo mágico Que su fuerte es Las artesanías El café Y el pan Ahorita los vamos a llevar a ver un poquito más Vamos a ver Ahí está la gente disfrutando Yo, yo, yo necesito ¿Qué, qué, qué necesitas? Que manden todo el mundo un saludo a Ecuador Las atlodiazepás Y elatorio que traigan el río Que vamos Ya tomó Muchas gracias ¡México! Mexico. ¡México! ¡Do you ! Hay atom Runner Cancel Es un piso Ahora que el doble de Arrona les cante un pedacito de una canción, es justo, es justo. Y les voy a cantar un pedacito con el pueblo mexicano que te dio la bienvenida, vamos. Si la luna suave se desliza por cualquier culín. Si la luna suave se desliza por cualquier culín. No queda agua en la cama sin pijama, sin pijama. Ahí están los elotes y los voy a desquitar. De ahí, la colorida calle. Estoy a dieta, señores. ¿Quién puede estar a dieta en México? ¿Quién puede estar a dieta en México? Yo. Eso sí que es un verdadero héroe de México. A dieta en México. Vean esa calle hermosísima. Aquí está a un costado de El Zócalo. Acá hay un hotel. Estilo colonial. Y ahí atrás tenemos las típicas calles adornadas con banderitas. Que se ven muy coloridas. A mis espaldas. Ya nos despedimos desde X. Tarpeño. J explorer Today. You. D1 en México. Cábado en México.